Estos zapatos tienen un significado, mucho valor para mí, ya que con ellos yo hice la travesía por el desierto. Hace cinco años crucé junto con dos de mis niños, uno de 11 y uno de 12 años, y corrí con ellos para buscar el lugar seguro para mis hijos. Ahora estoy nuevamente haciendo la peregrinación en busca de justicia social, en busca de que se hagan valer nuestros derechos como inmigrantes. Vengo ahora en busca para mí y para los 11 millones de indocumentados, vengo a buscar porque seamos vistos, dignos. Por eso he venido ahora con mis zapatos, con mucha fe y con mucha esperanza como crucé hace cinco años. Gracias por ver el video.